Porque no me estoy escuchando nada, ahí está ese, ahí está, ahí está, ahí te quiero ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Vamos, señores! ¡Qué recalcación para todos ustedes! ¡Para toda la gente hermosa de Cipillico! ¡Para todos los campeones y campeones! ¡Bueno! ¡Santivieta Borteño! ¡Les decís que es a Iván Capiré! ¡Para todo el Perú! ¡Golionet Sánchez! ¡Cámara Daniel Villegas! ¡La gente de la Palma! ¡La gente de la Palma se la Palma! ¡Saludos! ¡Cámara Daniel Villegas! ¡Para Percy! ¡Lama Brete! No sé qué será de ti y que nunca encontrarás No sé qué será de ti y que nunca encontrarás Y que no sé qué te fuiste y mi vida ya no hay más Y que no sé qué te fuiste y mi vida ya no hay más Solo yo te digo cuando escuches mi canción Que el grado de mi viejo va para que dentro de mí Piensa en los momentos que justo fuimos feliz Fuiste muy dichoso porque yo te supe amar Si es verdad que alante recuerda que soy yo Con mi amor pura y sincero que jamás abandonó Y si no me quisiste que deje de mí Olvida que te dices que lo mismo haré yo ¡Y que vivan los campeones! ¡Unión del Valle! ¡Para los goleros! ¡Pero ya estaba perdiendo! ¡Así es la suerte, así es la suerte! ¡Cuando te vayas con ruedas! ¡Todo te ayuda! ¡Y ahora! ¡Será para los supermiones también! ¡El Souse! ¡Será para los Gabriel Villegas! ¡Será para la Percy! ¡La Barreta Elena! ¡Será para los Viagas! ¡Y nada! ¡Ey está! ¡Ey! ¡Ey! ¡No sé qué será de ti! ¡En qué lugar te encontrarás! ¡No sé qué será de ti! ¡En qué lugar te encontrarás! ¡No creeré de que te fuiste! ¡En mi vida ya no hay más! ¡No creeré de que te fuiste! ¡En mi vida ya no hay más! ¡No creeré de que te fuiste! ¡Se lo va a la gente a la Souse a Baybas! ¡La gente a la Souse a Baybas! Solo yo te pido cuando escuché mi canción Y exacto sentimiento Guardo alche de yo de mí ¡Ese es el momento que juntos somos felices Luis que es muy prichoso porque yo me supe amar Si en verdad me amaste, recuerda que soy Dios Fue mi amor por el sincero que jamás abandonó Y si no me quise decirte de mí Olvida que me quise que lo mismo haré yo Por favor Para todos ustedes señores Para todo el pueblo ¡Ajá! Quiero hacer canciones para todos ustedes